¡Patines! Y seguimos con... Historia de las cosas ¿Sabes tú cuál es la historia de las vacaciones de verano? No Todo pasó en la Edad Media Los caballeros y campesinos trabajaban mucho todo el año Matando dragones, rescatando princesas y arando el campo ¡Wow! Un día, el rey dijo que si se trabajaba tanto, era necesario un descanso Y juntó a sus mejores consejeros para pensar la solución Juntos, decidieron que el verano era el mejor momento para descansar Porque el clima era cálido y los dragones duermen en verano A partir de ese momento, todo el reino descansaría en verano Y así nacieron las vacaciones de verano ¡Qué padre! Sí, ¿qué aprendimos con la historia, Nessie? Que los dragones también tienen vacaciones Y que después del trabajo duro, es más que justo divertirse ¡Gracias por ver el video!